Carita de palo En tu cara mustia No se ve ni un día Reflejar angustia Dolor ni alegría Merdiste la calma Ya nada te alegra Se anida en tu alma Una pena negra Carita de palo Te voy a decir Porque nunca, nunca Te he visto reír Carita de palo Te voy a llamar Porque nunca, nunca Te he visto llorar Perdiste la calma Ya nada te alegra Se anida en tu alma Una pena negra Carita de palo Te voy a decir Porque nunca, nunca Te he visto reír Carita de palo Te voy a llamar Porque nunca, nunca Te he visto llorar Carita de palo Carita de palo Te voy a decir Carita de palo Carita de palo CC por Antarctica Films Argentina